A medio terminar, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar Donde emergir sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Donde emergir sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar Eres leña verde que no enciende, agua que nunca se bebe, árbol que no echa raíz Vives sin pensar en tu mañana, se te escapan las semanas, haces planes cumplidos Yo que te di mi amor entero, hoy sufro y me desespero por no verte compartir Eres compañera de mi cama, pero no miras mi alma y el amor se acaba así Busco mil maneras para darte mil detalles y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti Casa para ti es una palabra, un lugar donde pasarlas Yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como eres Es porque mis besos enciendes cuando estoy cerca de ti Mas presiento que el amor que está en la cama No es el que mantiene el alma y tu no piensas así Nada, a ti no te importa nada Compañera si lo eres, te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada Compañera si lo eres, te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada Compañera si lo eres, te lo guardas para ti Ya no te importa ropa en la cama Gracias por ver su feo Gracias por ver tu Hackel Te quiero, y te quiero, y teonentas Música La playa estaba despierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba despierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol La luna fue caminando sobre las olas del mar Dejácelos de tus ojos sin tu forma de mirar La luna fue caminando sobre las olas del mar Dejácelos de tus ojos sin tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Chiririrí, coropopos Chiririrí, coropopos Chiririrí, coropopos Chiririrí, coropopos Y vente, Gaili Nos vamos a Caería y a Campeche Y nos pasamos a Yucatán y Mérida Y si te puedes a Guatemala Y de ahí para abajo Nos vamos a Puerto Madero Y nos vamos también a Puerto Arista Boca del Cielo Y visitamos tu lugar pintoresco Allí por ahí te llaman Mojarra, Chiapas Saludos a todos mis primos y amigos Allí en Mojarra, Chiapas La luna fue caminando Sobre las olas del mar El ángelo de tus ojos Y tu forma de mirar La luna fue caminando Sobre las olas del mar El ángelo de tus ojos Y tu forma de mirar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente sol Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Tú sabes mejor que nadie que me engañaste Que lo que prometiste se te olvidó Y sabes la ausencia cierta que me engañabas Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno Tú encuentras gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Cúbrete tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Usted encuentre gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Oh, Tony Martínez Oh, Tony Martínez Dile al que te pregunte que no te quise Dile al que te quise Dile al que te quise Dile al que te quise En este infierno tu encuentro es gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en este infierno tu encuentro es gloria, y que una nube de tu memoria me borre a mí. Quizás te puedas preguntar, que le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor a mí, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaros a negros. Amor mío, así es la vida. La mañana nos traerá, un canto nuevo, de pájaros a negros. Un sueño difícil de creer. Poco a poco el arraso, boca a boca despacio, aliento y suspiros tibios anochecer. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada. No dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada, la deriva del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Luchando lo conseguirás. Abre tus brazos fuertes a la vida. ¡Abre tus brazos! Abre tus brazos fuertes a la vida. ¡Abre tus brazos fuertes a la vida! Un cariño que quise tanto, que cuando yo lo recuerdo, la pena me va matando. Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón, sin pensar que ella algún día me pagara con traición. Y se fue, se perdió en la lejanía, ay mi alma, lloraba por este día, se perdió como la vez que vaga triste, yo he quedado como algo que ya no existe. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negro sabroso, me quedo lleno de enojos. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negro sabroso, me quedo lleno de enojos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Lílika! ¡Báilele! ¡Adiós! Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón, sin pensar que ella algún día me va matando. Y se fue, se perdió en la lejanía, ay mi alma, lloraba por este día, se perdió como la vez que vaga triste, yo he quedado como algo que ya no existe. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negro sabroso, me quedo lleno de enojos. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me dejé negro sabroso, me quedo lleno de enojos. Se fue cuando la quería, se fue como un triste día, me quedo lleno de enojos. Tengo que buscar una linda mujer, que no me llore mamacita de mi vida, no. Tengo que buscar una linda mujer. Tengo que buscar una linda mujer. Tengo que buscar una linda mujer. La pollita, ¿qué más quiero? Que me sirvan otra copa cantinero, sin mi polla, yo me muero. Gavilán, 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 you took my favorite hand, Gavilán. If you bring me my favorite hand back, I'm gonna give you all the sick and sick. Que sepa bailar sin alborotar, tengo que buscar una linda mujer. Que sepa lavar y sepa planchar, tengo que buscar una linda mujer. Que no me llore mamacita de mi vida, no. Tengo que buscar una linda mujer, que no me llore mamacita de mi vida, no. Tengo que buscar una linda mujer. Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte. Que se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente. Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna. Será, 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 será las ganas. Será. Será, 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 será. Será, será, será la luna. Será, 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 será. Será, 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 será. Eres, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remol. Eres, agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres, el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres, el regreso que cada vez más y más deseo. Eres, la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres, mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi sueño. Eres, lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar, entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, el anhelo, a donde encamino mi pensamiento. Eres, mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres, la ternura que hay a día, me enciende el alma. Eres, la verdad que me empapa todo como agua clara. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar, entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto. Para andar, entregándonos sin temor es lo que tenemos. Eso y más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más, para andar. Eso y más, para andar. Eres, una brújula sin rumbo, un reloj sin manecillas. Y más, una biblia sin jesús. Calles, las conoces de un metro a metro. Y bajo este pavimento, tienes la tumba y la cruz. El frío quemo y a tu altivez. Tu religión es la indecencia. Para andar, admiro tu alma de hielo. Para ti el mundo nada cuenta. Oro. 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 Dile. Oro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví aquel pasado que creí lejos de mí? Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer. Y besarte aquellos labios sólo míos alguna vez. Más detuve mis impulsos porque era tarde ya. Eras día de otro sendero, vivías con otro anhelo y lo que fue quedó detrás. ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo, reviví aquel pasado que creí lejos de mí? No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí. Hoy me doy cuenta que sin ti. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa. Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte, muñeca. Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita. Me gusta besarte toda y decirte, muñeca. Rosalía Vázquez. Bonita. Rosalía Vázquez. Rosalía Vázquez. Rosalía Vázquez. Rosalía Vázquez. Rosalía Vázquez. Rosalía Vázquez. Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mi hijita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mi hijita Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Con ti más a esa criatura Y hoy empiezo a enamorar Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Con ti más a esa criatura Y hoy empiezo a enamorar Ayer va la despedida Aquí se las vengo a dar Ya que no me pueden ver Tampoco la hay de mirar Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que tristes son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Existiendo tu tequila Y pidiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue Que la toque Tony Martínez ¡Hola, Mami, Texas! Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vengo aquí nomás a recordar Que tristes son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga mal Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Existiendo tu tequila Y pidiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Y se toquen otra vez la que se fue Yo pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se queda en tu mente Mi mariache te despide Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ni tu reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos dañan el lugar de distante Para ya no podernos mirar Si te digerís al corazón No somos iguales Sí si tú tú o Asiq Estamos Fijaros Daré por el cariño que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia no lo llenen de polvo y olvido Y al final con los besitos que te den muy juntito al oído Te diré, aunque te vayas vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales nos tuvimos amor de verdad Corazón, pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales nos señala el lugar del distante Para ya no podernos mirar Pensaba decidirme Tacho el borracho Entró a la cantina Pidiendo tequila Buscaba a María Que había encontrado Que ella lo había traicionado Tacho el borracho Mirando a la esquina Ahí vio a María Que mucho reía Burlando se estaba A Simón Ella abrazaba La música estaba La música estaba Tocando bien fuerte En esa cantina Siempre había Mucha gente Tacho el borracho Tacho el borracho Pistola en la mano Le dijo a Simón Retírate hermano Simón Simón contestó Este día María es mía Simón no seas tonto Tacho suplicó Levántate y vete No quiero matarte No quiero matarte El pleito no es tuyo A ti nada Quiero cobrarte Simón desafiado Se fue hacia la barra Que cosa tan rara Porque a nadie Porque a nadie Se le rajaba Tacho el borracho Se llevó a María Saliendo decía Quédense contentos Tengo algo importante Que arreglar Con mi amante Con mi amante Tú sabes Mejor que nadie Que me engañaste Que lo que prometiste Se te olvidó Y sabes De esta ausencia cierta Que me engañabas Aunque nadie Te amara Igual que yo Que no estoy De razones Pa' despreciarte Sin embargo Quiero que seas feliz Y allá En el otro mundo En vez de infierno Tu encuentro es gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mi Dile Dile a él Que te pregunte Que no te quise Diles Que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí Échame a mí La culpa De lo que pase Cúbrete Tu espalda Con mi dolor Y allá Y allá En el otro mundo En vez de infierno Usted encuentre gloria Y que una nube De su memoria Me borre a mí Con mi Awww Tony Martínez Awww 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 That's pretty Awww 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 Dile al que te pregunte que no te quise Diles que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Púbrete tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno Tu encuentro es gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno Tu encuentro es gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí